¡Ah! ¡Esta sala! Aquí el señor cobraba sus rentas, administraba sus posesiones y se daban las audiencias. La hora de la audiencia, de impartir justicia y dirimir pleitos, empezaba a media mañana. Nunca hubo problemas para convocar a peticionarios y a dignatarios, ya que todos, siguiendo su costumbre, acudían a palacio desde primera hora de la mañana. La verdad es que a mi señor no le gustaba tener que llamar a nadie. Exigía que estuvieran todos presentes por si acaso los necesitaba. El dignatario que se marginaba y no aparecía en estas audiencias no duraba mucho en su cargo. En los pleitos y audiencias mi señor tenía por costumbre permanecer callado, esperar. ¡Shh! Eran sesiones llenas de esperas y de silencios. El señor hablaba por separado con cada una de las partes que le susurraban casi al oído sus argumentos y quejas. Estas audiencias de mi señor producían inquietud entre los servidores del palacio, porque ninguno de nosotros sabía concretamente si se le citaría a él. El señor, para estos actos, se revestía con atuendos de colores severos, con bordados que le llegaban hasta los pies. Le agradaba aquella hora de impartir justicia y nunca descuidaba sus obligaciones. También en esta hora llegaban a veces informes de en qué zona se esperaba una buena cosecha y dónde se había observado un gran incremento de rebaños. Todo esto lo escuchaba en silencio y sentado, y sólo se levantaba cuando quería dictar sentencia. Estas sentencias eran irrevocables y definitivas, aun cuando fuesen de pena de muerte, que se ejecutaban casi inmediatamente. Sin embargo, la mayoría de las veces era benévolo e incluso podía ordenar que se suministrara al acusado alguna moneda como recompensa por haber delatado a un servidor o para compensarle de alguna injusticia. Sus ojos a veces se fijaban en los mosaicos. Le agradaba especialmente el que muestra la cacería. Realmente a él, de joven, le gustaba cazar, y hay quien dice que había participado en expediciones en tierras lejanas. Ahora le queda el amor por los perros de caza, por los caballos. Y en las audiencias tenía la vista perdida en este mosaico, que le traía a la mente otros tiempos de juventud.